Yo, la verdad, Carmelo, bájame la luz de este nuestro habitáculo. Esto de la bolita, pues yo creo que deberían, deberían de hacerlo cuanto menos deporte olímpico. Porque hoy se está hablando, parecía que el deporte, desde cuando hay olimpiadas, ahora parece que en cuatro años ya no se va a volver a hablar más nunca del deporte. Y esta semana hemos tenido que volver a hacerlo, por un hecho desafortunado, porque los ingleses dicen que aquí somos racistas, que aquí el deporte no lo entendemos, que somos poco deportivos, que se hace lo del mono, que nos hace lo del mono, señores. Aquí sabemos de deporte y mucho. No un poquito que tú digas, no, chaval de deporte, no, 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 no. De aquí se sabe de deporte y mucho. Porque aquí somos personas de fijarnos muchísimo en los deportes. Aquí nos gusta mucho. No es que sepamos tanto como saben otras gente, porque tú te fijas, y hay algunas personas que se dedican al deporte que no hay por dónde meterle mano, no hay por dónde cogerle. Que yo, hay una persona, que no es por racismo, pero yo la echaba ya a su casa, o le pegaba dos o tres babuchazos, un papá, un mierda, los hocicos, que es nada más y nada menos, y la hemos disfrutado hace poco, este verano, la tía que comenta la gimnasia rítmica y la gimnasia, ¿eh? No se puede ser, es más desagradable, es un morzuelo esa mujer, no se puede ser más desagradable que la que presenta la gimnasia en la tele, por favor. O, ¿cómo sale esa muchacha con ese moño apretado desde una esquina, eh? Sale con el moño apretado, ¿eh? Ella riendo hace mucho, ¿eh? Una eslovena de nueve años, la chavala, que sabe que no la ve en la regla hasta los 24, pero ella se lo toma bien, se lo toma bien, y la chavala riendo hace mucho, ahora viene en la esquina, y para llegar a la otra esquina, las cien, dos mortales, tres huertas, se pasa la pierna por aquí, las dos manos por atrás, dos porteretas, dos huertas, y dice la tía, ¡qué poca vergüenza! ¿Cómo puede venir así en unas olimpiadas? Si no se la ha preparado que no venga, hombre, ¡qué poca vergüenza! ¿Cómo ha bajado la cadera? ¿Cómo no ha subido los hombros? Esto es un 7,42 y medio. Vota el juez ruso, vota el juez español, vota el juez esloveno, vota el juez croata, vota el juez libanés, vota el egipcio, y vota el de Croacia, y un 7 con clavao. ¿Tú has hablado antes con los chavales o no has hablado antes con los chavales? Dinos la verdad, hombre, en los deportes te están viendo cosas muy raras, que yo me he pegado todo el verano, todo el verano, que los veranos de olimpiadas son muy duros, muy duros, que te levantas tú muy temprano para ver deporte que no te interesa nada, que a ti en cuatro años no te acuerdas que hiciste el K2, a ti el K2 te interesa, ¿qué cuánto? Una mierda me interesa a mí el K2, pero tú te levantas a las seis y media a ver K2, porque en la final hay, ¿cuántos dos españoles? A las seis de la mañana me levanto yo para ver K2, mira, chulo, a las seis de la mañana me levanto yo ni para ir anca mi abuela, ¿te estás enterando o no? El K2 a las seis de la mañana, ¿eh? Señores, en el deporte se ven cosas muy duras, en el deporte se ven cosas que no son normales, no me digas a mí levantarse tú temprano, que yo una noche llegué, digo, vamos a ver qué es lo que hay, pum, lo pone, esgrima, de tu bien, dos tíos peleándose, bien, y te queda tú un rato, esgrima, el único deporte olímpico de origen español, y por orgullo patrio te queda tú a ver el esgrima, una hora, clink, clam, pum, venga, de lado, adelante, atrás, otra hora, pa, la mosquitela que por si hay dicho, venga, vamos, adelante, pum, pa, para adelante, para atrás, clam, pum, pa, y a las dos horas y media tú ya quedándote dormido con la papa, pero queriendo ver el esgrima tú dices, ya he perdido dos horas a media, igual dos horas y cuarto, y está allí pegando cabezazo, ¿eh?, y otra vez el esgrima, pim, pam, pum, clac, y cuando llega al final de ahí, clac, y te dice, ahora, 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 sangre, y se dobla la espadita. Mira. Que te entra la gana de llamar a buscar teléfono del COI, y decir, llama al COI, hombre, no, es que esa maranta mayor, no coge el teléfono hasta ahora, llama al COI, y decir, eso es de origen español, eso es de origen español, y se dobla la espadita, atraviesa el ruso, hombre, atraviesa el ruso, de origen español, sangre, y, hombre, de origen español, y no sé qué, jartío, enhorabuena, enhorabuena, no les ha clavado la espada. Señores, vamos a adaptar ya, por favor, los deportes al siglo veintitanto que estamos entrando, porque no se han dado cuenta, no se han dado cuenta los del hockey, que los palitos les están chicos. Eso es como los cobones, tú los quieres comprar baratos y es del normal. Y yo voy a quitar peluzas, los arzofás, y me duele la espalda. Porque el hockey es igual, van todos con los palitos así, y yo, ¡comprá palos ahí para jugar todo tranquilo! ¡Comprá palos! Señores, había que hacer deportes nuevos, deportes olímpicos que antes no lo eran. Desde chicos hasta jugando a deporte en todos sitios, y no lo hacen olímpico. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Igualdad? ¿A qué se encarga? Las croquetas de la puri, deja la puri de una roqueta. ¿Te vas a quejar por eso? Coge deporte que hay que hacer olímpico, que está la mujer muchas veces discriminada en el deporte. Yo recuerdo el primer deporte que una chavala juega en el colegio, ¡ah, ya olímpico el elástico! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora de que salga olímpico el elástico y cambia cartita, ¿doló? ¡Eso es lo que había que hacer! ¡Vamos! Ese es el primer deporte que aprende un tío. Tu primera conexión con el deporte no es ni gol, ni penalti, ni furbo, ni baloncesto. Lo primero que tú aprendes, los primeros términos que tú aprendes en relación al deporte es ¡Tengi, tengi, tengi, farti, tengi, 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 farti, tengi, 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 farti! ¡Eso es lo que me está ahí! Después hay deportes que son olímpicos que hasta los nombres están mal puestos. ¿Cómo pones tú en un deporte ping-pong? ¿Te has visto una bolita de ping-pong? ¿Cuándo hace pong esa bolita? ¿Qué pesa una bolita de ping-pong? ¡Hombre, si tú dijeras, no, es de arterofilia ping-pong! ¡Vale! Pero el de... El ping-pong... ¿Te has visto la bolita esa? ¿Eh? Que la bolita lo más que hace es ¡Toc, toc, tic, tic! ¡Ping, ping! ¡Ping, ping! Señores, de verdad, hay deporte, hay deporte que tienen ya también que ampliarle un poquito las modalidades. Está todo el mundo... A mí, por ejemplo, no, me vuelve loco el baloncesto. El baloncesto está muy bien, un deporte de lo más completo, el ajedrez con un balón, el deporte más completo que existe. Pero ¿tú te das cuenta? ¿Tú te das cuenta? Y el baloncesto tiene más modalidades, no tormo nada, 5 contra 5, espérate. Hacé ya olímpico, por favor, unas 21. Que se pueda... Que pueda jugar cualquiera, que se pueda tirar de cucharón. Vamos a... Vamos a hacer, juegan los sitios. Vamos a adaptar a las personas. Vamos a adaptarlo a las personas. Ahora, una cosa... Mira que yo miro el baloncesto con lupa, ¿eh? Una cosa que siempre me ha dado la sensación. En los deportes de equipo femenino, siempre hay un entrenador y mira que uno no quiere pensarlo. Pero qué difícil tiene que ser cuando tú estás viendo el partido y tú dices 4 horas diarias, 5 días a la semana de entrenamiento. Me parece a mí que tú te estás tirando a la buena. Si no, no tiene sentido ese tío todos los días faltado en su casa para ir a entrenar. Y es que hay deporte que incitan al guarreo. No, me digo también el pátinaje artístico. ¿Tú qué te crees? ¿Que esa gente, los que es por pareja, esa gente tiene su novio con uno por calado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hombre, esa chaval otro día aquí montada, venga, para arriba o para abajo con esas cuchillas pudiendo hacerle a él lo que a él le dé la gana cuando ella se lo pida. Tú ves a los del pátinaje artístico y tú dices, muy malamente se tiene que dar la cosa para que esa chavala no se coja a ese chaval hoy, ¿eh? Muy malamente. Hay que tener cuidado. Los deportes, los deportes es una cosa que la gente está abusando y está abusando muchísimo. Hay gente que se está apuntando a gimnasio. Por favor, por favor, vamos a dejar hacer chufla. En los deportes hay gente de todas las nacionalidades. Todavía no he visto yo un andaluz que juegue bien arteni. Lo estamos buscando. Es verdad, pero a nuestro favor la mayoría de árbitros son andaluces. Tú los ves ahí sentados ahí arriba pudiendo decir ellos oye, casi yo fuera. No, ellos como nosotros. ¡No! Iguales. Hace falta de voces y aquí está todo el mundo callado. A ver si me entiendes. Que aquí está todo el mundo callado. Que hay deporte. En lo que está todo el mundo callado y otro deporte que el que se queda callado lo tiene en Arfoso. ¿Tú has visto el fútbol? ¿Tú has ido a alguna vez al fútbol? Hay que ser normal para ir a carranza con bufanda que va la gente con bufanda de ese tipo. No es que esto es lo típico, pero con bufanda que hay un partido en agosto. Los del fútbol no le pueden dar una huertecita a esto. Hay más de mucha gracia a los que llevan papel del culo a los partidos. Que empieza el partido empieza todo el mundo a tirar papel del culo. ¿Eso es necesario? Que tú estés preparándote con tu niño para ir al partido Ramón a coger las entradas si a eso los bocadillos si a coger el papel del culo también. ¡Vamos a cuenta! ¡Vamos a echar cuenta! Y por favor por favor se lo digo a los aficionados normales que van a los partidos de fútbol cuando estéis arriba cuando estéis arriba y salgan vuestros equipos no tirad papelillo que todos de arriba tenemos el afán cuando tú te pones arriba te gusta el 20 minutos el metro los periódicos de Varde te gusta a ti tirarlo y la gente tira papelillo y tú ves los grupos radicales que son todos muchos de pegarle fuerte y flojo tú le has visto cómo se le descompone la cara cuando ve tanto papelillo tirado para mierda ¿lo entiendo? No, no, no que entran a decirle que hay que tirarlo todo hay que tirarlo todo señores cuidado con hacer deporte el deporte no es recomendable absolutamente para nada de verdad hay mucha gente que se está apuntando incluso a gimnasio dice no es que me ha apuntado a gimnasio y no me han dicho nada me ha salido muy bien de precio vamos a ver chulo ¿quién se va a quejar? ¿quién dueño de un gimnasio? se va a quejar ¿pa' qué? si tú pagas 60 euros para ir a levantar peso y dejarlo donde mismo dile que te llevo una pesa verá cómo se ponen notas pero para dejarlo donde mismo ¿en tu casa qué pasa? ¿que no hay nada que pece? ¿en tu casa no hay zofares? ¿no hay cómodos de caoba? ¿no hay aparadores? ¿no hay mesa en el comedor? ¿en tu casa no hay nada que pece? ¿en tu casa todos de Juan? ¿a qué ir fuera a buscar cosas que pecen a la calle? señores de verdad a todos que está apuntado a gimnasio pagando dinero para levantar peso me gustaría darle un consejo para tiempos de crisis chulo montate una empresa de mudanza y mete un suerdo en tu casa acabando